Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, perdonad si no te he lavado un poquito a catarrado, os lo he dicho en los últimos vídeos, pero bueno, estoy ya pasando un proceso gripal bastante fuerte y es los restos que quedan, ¿vale? Entonces, perdonad, la nariz me ha salido un herpes y la tengo enterita despellejada, pero en fin, es lo que hay. Yo tenía que grabaros este vídeo porque os lo debía, ¿vale? Sobre el tema de las esponjas de maquillaje que yo he usado y que estoy utilizando, cómo me funcionan, cuáles son las que más me gustan y esas cosas. Entonces, nada, las tengo todas metidas aquí, están todas húmedas, ¿vale? Están todas mojadas para que veáis cómo están en su esplendor, que es como se deben usar. Por lo menos a mí es como me gusta utilizarlas, ¿vale? Yo no le digo a nadie cómo tienen que usar las cosas, solamente os digo cómo las uso yo. Yo siempre utilizo la esponja húmeda a la hora de aplicarme la base de maquillaje. Por ejemplo, hoy me he puesto esta base de maquillaje de aquí, que es la de Stilauder, la Double Wear Nude, ¿vale? Porque bueno, hoy he tocado esta. Mi tono es el 2C3, fresco, ¿vale? Por si me lo preguntáis. Y lo he utilizado con la Beauty Blender, que simplemente está, bueno, está... La he intentado limpiar, pero no me ha dado tiempo a limpiarla más a profundidad, ¿vale? En fin, vamos a lo que vamos. Aparte de las esponjas que os voy a enseñar y de las marcas que os voy a hablar, he probado la esponja que os voy a dejar una imagen a continuación. He probado la esponja de Maiko, ¿vale? Que la venden en Orle Cosméticos y donde vendan todas las... Primor, creo que también, bueno, donde vendan las brochas Maiko, pues hay. Y esa esponja, digamos que de las que he probado, es la que más se parece en textura a la Beauty Blender. Al igual que la de Real Technique, que tampoco la tengo, también la he probado, que os dejo otra foto. Que esa también es del estilo, ¿vale? Es del estilo de la textura, que tiene en cuestión de porosidad, en cuestión de blanditas y de cómo deja la base de maquillaje, que al fin y al cabo es lo que importa, el resultado final, ¿vale? No es... También que te guste más el tema de la textura y que sea más agradable o menos, ¿no? Eso ya es cuestión de gusto. Pero en cuestión de funcionabilidad, yo creo que son las más parecidas y son precisamente las dos que no tengo, ¿vale? Las he usado, las he gastado. Con la de Maiko me pasó algo muy raro porque se me rompió enseguida, no sé, me duró muy poquito tiempo, se me rajó enseguida y no sé, esa me tocó en un sorteo de Peter, Peter, que te mando un besazo, vais a tener el canal de Peter abajo. Ya sabéis yo siempre de todos los compañeros que nombro, tenéis abajo los enlaces de sus canales por si queréis ir a bichear, aunque es raro que no conozcas ya a Peter. Y nada, la verdad es que tengo pendiente de volver a comprarme una para probar a ver si es que aquella, yo que sé, por cualquier circunstancia o porque la di con la uña o cualquier historia, ¿vale? Pero bueno, esa me gustó mucho. Y la de Real Technic, la normal, la naranja, he gastado dos esponjas. La primera me salió malísima, la compré en ayer y me salió malísima porque se me quedó como dura a trozos, no se expandía bien y yo he pensado, digo, qué mala, siempre he estado hablando mal de esa esponja porque aquella me salió mala, ¿vale? Luego ya, mucho tiempo después, yo diría que años, volví a comprármela, no me acuerdo en qué tienda, no sé si fue otra vez en ayer, con Primor, en alguna tienda y me ha gustado mucho, ¿vale? Me ha gustado mucho pero también me ha pasado lo mismo, se me han roto enseguida. Y es que yo no sé qué pasa con las esponjas, que ya no tienen la calidad, por ejemplo, el tema de las Beauty Blender, que es a lo que voy a hablar a continuación. El tema de la Beauty Blender, mi primera esponja Beauty Blender, pues la rosa, la normal, me duró dos años, dos años una esponja y teniendo solamente esa, o sea, no como ahora que tengo tropecientas, ¿vale? Entonces, las puedo ir, me dura un poco más también porque las uso menos, porque tengo más, ¿no? Pero aquella solamente utilizaba esa y me duró dos años. La verdad es que fue una pasada, por eso siempre hablo también de la Beauty Blender porque mi primera experiencia con ella fue buenísima. Entonces, ahora mismo tengo dos Beauty Blender, tengo estas dos. Esta es la negra, ¿vale? Esta está sin humedecer, para que veáis, esta es la que he usado ahora, ¿vale? Para que veáis la diferencia en tamaño y lo que crece, ¿vale? Esta está sin usar, sin seca, perdón, y esta está húmeda. Esta negra me la compré a la parte que me llegara la de Maiko y también se me empezó, de hecho tiene por ahí algún agujerito que otro, no sé, por eso os digo que últimamente yo no sé qué pasa con la calidad de la esponja, ¿vale? Pero esta en cuestión seca es un poquito más dura, pero húmeda es que es una pasada. A mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y la tenéis en varios colores dependiendo también, creo que no son todas iguales, creo que la más pro, digamos, es la negra. Esta en teoría era color maquillaje, pero se ha quedado color, ¿veis? Más clarito al lavarla, de los tintes que tengan y tal. Y he probado también la rosa, ¿vale? He probado también la rosa, que es la que os he comentado, que es la primera que tuve. Y bueno, yo estoy muy contenta con estas esponjas. Luego me compré esta de aquí, que esta es la de Make a Revolution, ¿vale? Como veis también crece bastante. Es blanda, pero no todo lo blanda. Yo es que todas las comparo con la Viteblender, lo siento mucho. No tiene la misma textura. O sea, la base queda bien, pero yo noto que como que tengo que pegar más golpes, ¿vale? Para integrar la base. Como si le estuviera dando con, no sé. Y me costó carísima. La compré en Primor y me costó 8 euros y pico. Que yo la compré, la cogí según estaba allí. Y cuando fui a Cajalla, vi el ticket y digo 8 euros o stream. Y si lo llevas a ver, no la compro, ¿vale? Por ese precio me compro la de Real Technique. Es muchísimo mejor, ¿vale? Y nada, tiene este corte, que para el tema del corrector o la zona para hacer un poco de baking está muy bien. Yo para el corrector suelo utilizar siempre la punta, ¿vale? Para lo que es difuminarlo y asentar el corrector. Y esta zona de aquí, pues para baking está bastante bien, ¿vale? Para poner polvo en la ojera o en zonas estratégicas. Que también sirve para eso. Las esponjas, para poner polvo para sellar, si queréis que sellar las cosas bien, para que se asienten. Lo que es el tema del baking. O el cooking, como quieran llamarlo. Y nada, está la de Real Technique. Luego me compré esta de aquí. Esta es muy, muy blandita. Esta me gusta mucho más, ¿vale? También es casi que igual de blandita que la VT Blender y esta está muy bien. Vale 4 euros y algo, creo. Esta es de Cotuns, ¿vale? Fijaos el corte que tiene. Tiene este corte más plano y este más cortito. Este es lo único que no tiene puntita para el tema del corrector, pero también me apaño bien con este corte, ¿vale? Y también es muy, muy buena. Luego tengo de Real Technique, me compré esta de aquí. Esta, como veis, no crece mucho. Esta es la VT Blender húmeda y esta no crece mucho. Esta tiene una porosidad algo más grande. En teoría creo que la venden para colorete en crema y esas cosas, para no darle mucha pigmentación. Pero para mí me va genial para bases con mucho pigmento. Como por ejemplo la Born This Way de Too Faced, que a mí no me hace mucha gracia esa base por mi tipo de piel, porque me marca mucho las zonas que tengo más deshidratadas. Pero con esta esponja me queda fantástica. Y para eso me gusta mucho, para aplicar bases que tengan muchísima cobertura y que sean bastante espesas. Y es muy blandita, lo que pasa que ya os digo que no crece mucho. No es tan blanda como la VT Blender, ¿vale? Un poquito más rígida. Luego tengo la última que me ha llegado, que tenéis ganas de que os dijera qué tal me va, me gusta esta esponja. La tengo hace una semana y pico, la he estado utilizando también, exceptuando ayer y hoy. Y es la de My Princess, creo que es la más moleada que venden en Primor, que vale 3 euros, creo, 2,99 o algo así. Y la tengo húmeda, como veis, este es la VT Blender. Más o menos crece como ella, quizá un poquito más. Pero no es tan blanda. La porosidad que tiene no me queda la base igual de bien que la VT Blender, ¿vale? No la noto que, no sé, que se me adapte la base también. Tiene mucha fama, ¿vale? Sí, porque bueno, es una esponja que está bien, pero no es la porosidad de una VT Blender, ¿vale? No va a quedar nunca la base igual. Puede quedártela bien, puede asentarte bien la base, pero no es, no sé... Creo que tiene mucha fama para lo que es, no sé, a mí me gusta muchísimo más esta esponja y vale un euro y pico más, ¿vale? Y es muchísimo mejor, a mi parecer y a mis gustos, ¿vale? La de Cotools. Luego, otra esponja que no me ha gustado nada fue la que me compré de ELF, ¿vale? Es esta de aquí. El tema también crece muchísimo. Es bastante rígido. Es del estilo de esta, ¿vale? Es del estilo. Tiene casi que la misma porosidad, ¿vale? Se ve que no asienta la base igual de bien. Parece que te estás pegando con una... Esta es peor que esta, ¿vale? Parece que te estás pegando como con una pelota de ping-pong de tenis o de algo en la cara. Rebota mucho. Y a mí no me gusta que las esponjas me reboten. Es una cosa que no me gusta. Por ejemplo, con esta me pasa lo mismo, que también me rebota mucho. Y otra que no me gusta nada, de nada, y la tengo aquí para enseñarosla porque la voy a tirar, ¿vale? Es esta pequeñita de aquí, si no crece más. Esta es de Primar, me entraban dos esponjas. Y esto sí que es una pelota. Esta seguramente que la tiro a la pared y rebota. Es que no, 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 se perdura y es que no, ¿no? De hecho la tengo aquí para ponerme el Benetín de Benefit. Que por cierto, ya lo he terminado, que lo tenía mi producto de No Desaparecen, se acaban. Lo he estado utilizando a modo de base para otros coloretes. Y con esto sí me lo ponía, o sea, me lo aplicaba. Y luego en vez de darme con los dedos para no quedármelos manchados, me lo aplicaba con esto. Y para eso sí, a lo mejor para aplicarte un tinte, pero poco más, ¿vale? Y luego así de esponjitas tengo estas dos pequeñitas, que a simple vista parecen iguales, pero no lo son. Esta es una Vity Blender, esta me la regaló Aroa. Aroa que te mando un besazo, voy a tener el canal de Aroa también abajo en la caja de descripción. Y esta es la que yo me compré en Aliexpress, que me costó muy barata, un euro creo, un euro y pico. Y voy a buscar si la tuviera el vendedor todavía, os dejo el link abajo, no sé si la tendrá, ¿vale? Y no tiene nada que ver, ¿vale? La Vity Blender es la Vity Blender, o sea, es mucho más blandita. Están las dos mojadas, que digamos que yo creo que crece un poquito más la de Aliexpress. Pero esta también es muy buena, o sea, a mí para el corrector me la aplica bastante bien, a pesar de no ser tan blandita como la Vity Blender. Y yo diría que la Vity Blender esta me absorbe más base o más corrector, en este caso, que la de Aliexpress. En este caso, si me dais a elegir, yo creo que para la función que yo necesito esta esponja, me gusta más la de Aliexpress. No sé. Ya sabéis que esto es cuestión de gusto y es cuestión de... yo qué sé. ¿Vale? Pero sí es verdad que está mucho más blandita. Está también blandita, pero no tanto como esta. Y ya, por último, voy a hablar de las esponjas clásicas. Yo, hasta que empecé con el tema este del maquillaje, si yo usaba base de maquillaje, yo me la aplicaba o con las manos o me la aplicaba con esponjas de estas de látex. De este tipo, ¿vale? De este tipo que yo compraba en Mercadona o compraba en los chinos o donde fuera, ¿vale? Son estas esponjas de triángulo que los maquilladores siguen utilizando. Pero yo, ya habiendo conocido Vity Blender, yo ya con estas no me apaño, ¿vale? Las tengo porque las tengo ahí y también se deben utilizar en... No me da esta, creo que son de una bolsita de Primark, ¿vale? Que tienen los dos tipos. Esta para maquillaje compacto está bien, ¿vale? De hecho, son las que yo he utilizado cuando utilizaba maquillaje compacto. Y esta es para la base. Yo no las utilizaba mojadas, claro, no sabía ahora lo que sé de maquillaje. Y me apañaba, claro que me apañaba. ¿Cómo no? Pero claro, a lo mejor yo veo fotos ahora de hace muchos años cuando no estaba con el tema este del maquillaje y yo me noto cosas, fallos que ahora pues intento depurar un poquito. Y por lo menos saber que existen, ¿vale? Y que saber que las podéis usar, las podéis usar. Pero yo ahora mismo, pues habiendo conocido otro tipo de productos para aplicarme la base, pues prefiero otro tipo de esponja. Pero vamos, que están ahí. Y luego están las esponjas de silicona, ¿vale? Yo me compré esta de aquí, que es la de Brass Tool, es que tengo ahí en la bolsa. Esta de aquí. Y me compré otra en Aliexpress, creo, fue así, pero en Aliexpress a las 10, mi hermano Fati. Fati, que te mando otro besazo, también tienes el canal de mi hermano abajo. Y yo no me acabo de apañar con esta esponja. Hay gente que se apaña muy bien. Esto es cierto que no absorbe nada de productos, pero yo no me acabo de apañar. No sé, no me acabo de difuminar bien, no me... De hecho, no sé ni por qué las sigo guardando, pero bueno, ahí está. Y luego esta última que me compré en Aliexpress, que en teoría también es de... Nada, silicona, esto es plástico, ¿vale? Para aplicar las bases Cushion. Yo tengo la de Mercadona, y en teoría era para eso, pero también lo he intentado. Esto se coge así el producto y te lo vas aplicando así. Pero no. Prefiero estas otras, que estas sí son las que entran con el maquillaje Cushion. Y es tipo esponja, ¿vale? Y esto sí aplica mejor, pero bueno. Yo para aplicarme ese tipo de base, tiro de beauty blender o tiro de brocha. Y me apaño mucho mejor. Y creo que ya está. Creo que no he probado ninguna esponja más. Ahora mismo de todas las que tengo, ¿vale? Si tengo que recomendar alguna, aparte de las beauty blender, obviamente, recomendaría la de Cotools. A mi parecer y a mi gusto, ¿vale? Así una que fuera más barata. Y luego de las pequeñitas para el contorno a mí esta, Aliexpress me ha salido muy buena. ¿Vale? Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado un poquito interesante. No sé, contadme abajo vosotros. Sé que la de Vanity Tool, también una que hay negra, creo que es, también salen muy buenas, ¿vale? También he oído muy buenas reseñas, pero yo ya no lo he probado, entonces no os puedo decir. Y eso, que si habéis probado alguna que está interesante o que os parezca a vosotros bien o cual os parece a vosotros mejor, me lo podéis dejar todo abajo en comentarios y así lo leemos todas y, bueno, y creamos un poquito de coloquio. En fin, que os mando un besazo enorme y nos vemos en un próximo vídeo. Besitos. Adiós.